El cianuro es un químico que en pequeñas dosis puede ser letal para el ser humano. Vehículos especializados transportan un elemento que en ocasiones es utilizado por personas para suicidarse. La alta toxicidad de este elemento y los casos que han salido a la luz pública generó que en el 2007 bomberos iniciaron un protocolo para actuar ante emergencias de este tipo, instancia por la que adquirieron este dispositivo, el que les permite acudir a llamados con mayor seguridad. Este instrumento nos permite medir la concentración de este elemento químico para poder operar en caso de alguna posible emergencia que tengamos. Los voluntarios de la segunda compañía de bomberos de la capital de la Araucanía son los encargados de actuar en emergencias con sustancias peligrosas. Un grupo de ellos recibieron una capacitación donde conocieron detalles de los riesgos a los que se exponen de no tomar los resguardos en un procedimiento con cianuro. No solamente la persona que ingiere este elemento químico está afectada a algún acto letal, sino que quien la ayuda o la auxilia sin tener conocimiento de que al ser transmitido por vía oral u otras vías de secreción también va a estar contaminada y también puede sufrir la muerte al estar expuesta a este químico. Los bomberos conocieron sobre lo teórico y practicaron situaciones de emergencia, implementación y cómo actuar en equipo fue parte de lo que comenzaron a conocer con la intención de estar preparados ante un llamado. En el 2017 se puso en funcionamiento un protocolo para emergencias con ácido cianídrico y se compró hace un tiempo atrás el instrumento y nos viene llegando ahora hace poquito. Nosotros hicimos la capacitación para poder ya toda la segunda compañía estar lista y dispuesta en caso de una lamentable emergencia con ácido cianúrico. El equipo adquirido por la institución ya está en servicio en Temuco, pero disponible a toda la comunidad de la Araucanía, no importando la comuna donde se produzca la emergencia, dando la posibilidad de tener una respuesta a nivel regional ante emergencias con sustancias tan peligrosas y letales como el cianuro.